Jaime Blanco Maya, ex-contratista de Drummond, fue condenado por la muerte de dos sindicalistas de la multinacional en el Cesar. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dejó en libertad condicional y anticipada al ex-contratista de la multinacional Drummond, Jaime Blanco Maya, condenado por la muerte de dos sindicalistas de esa empresa en el Cesar. La decisión la adoptó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del Organismo, considerando la contribución a la verdad que ha realizado el compareciente en su rol como intermediario en la financiación del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Mediante decisión del 26 de noviembre de 2019, la JEP había aceptado el sometimiento de Blanco Maya en calidad de tercero civil en relación con el proceso penal que fue condenado por homicidio de Balmonello Cerno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Maya, y en el que es investigado por el homicidio de Hugo Manuel Guerra Cabrera, todos miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica, Agrocombustibles y Energética Sintra Mioenergética. Ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, el compareciente ha rendido su versión de aporte a la verdad con participación del Ministerio Público y de las víctimas. Blanco Maya también se ha presentado ante la Comisión de la Verdad, órgano que también hace parte del Sistema Integral para la Paz. Por todo lo anterior, mediante la Resolución 5015 del 19 de octubre de 2021, la JEP le concedió al compareciente el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y concluyó en relación con su aporte de verdad que la narrativa del señor Blanco Maya es detallada y exhaustiva en relación con su aporte a la verdad sobre su rol como intermediario en el financiamiento del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia por parte de la multinacional Drummond y además supera el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria, al señalar otras empresas que presuntamente tenían una relación de contraprestaciones con las autodefensas, al igual que a distintos directivos de la multinacional y otras personas comprometidas en tales actividades. A Blanco Maya se le advierte en todo caso que el beneficio de la libertad condicional puede ser revocado si no cumple con las obligaciones contraídas con el Sistema Integral para la Paz. En la decisión de la JEP, se destacó igualmente la participación de las víctimas en el desarrollo de la diligencia judicial practicada y la decidida interlocución del compareciente. con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.